So let me disarm you There's an army I'm fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bueno y los saludos de esta vez son para Charles97 La FBI Psycho U2 Alberto30 Apple Games Anonymous Terrazas Llanos Y Stevie05 Bienvenidos a los amigos Bueno estamos con un nuevo video para el canal Y bueno esta vez estamos aquí en lo que es survival Que bueno no tenemos prácticamente nada Tenemos algún dinerillo Pero este dinero me lo han regalado los suscriptores Entonces lo que vamos a hacer ahorita es este Comprar algunas esponjillas Vale Con cuatro Yo creo que con cuatro estoy bien Esto que tengo aquí De hecho lo he obtenido del kit De los kits de Si le ponemos kit Vale le damos este Y vean nos da algunas manzanillas Nos da algunas cosas de estas Que vaya no Como que no sirven mucho Ahora si que lo único que me sirve es esto Pero bueno voy a ir guardando a lo mejor los kits Para Para regalarlos Para regalarlos Vamos a guard Mundo PvP Y bueno vamos a buscar nuestra primer zona de mundo PvP Para poder hacer nuestra Nuestra granja Ojo Si se puede volar según yo Si no tienes este Ninguno de amigos cerca Para que luego no estén diciendo Ah no es que tú estabas volando Ah no es que esta Ah no es que aquello Por aquí ya tenemos algunos cultivos y todo eso Entonces ya nada más Como que esta fallando un poquillo mi click derecho Osea lo dije en el video anterior Como que esta fallando No se porque No se que le pasa Pero bueno Si bien que no les conté esto Como ahorita que me están mandando Es porque Si me pongo a contestar los mensajes Mientras estoy grabando Me quedo este Vaya me Me olvido de lo que estoy hablando Y Y me pongo a contestar Entonces pierdo un poquillo el hilo De lo que estoy diciendo Entonces Por eso no les contesto Luego cuando estoy aquí en Surval A veces casi siempre me queda Ahorita no he entrado mucho Porque no tengo nada No tengo ni sets No tengo nada Para entrar y jugar Entonces Digo Para que entro Entonces Vamos a A venir acá Y vamos a buscar lo que es una Una aldea Necesito encontrar una aldea Una vez encontrando una aldea Vamos a empezar a Bueno Ya este es el primer video De una serie nueva En Surval Desde cero Y Vamos a ver que tal ¿No? Ok No encontramos Ninguna Ninguna Vean No hagan eso No hagan eso No hagan eso Porque Este Lo único que van a Van a lograr Cuando hacen eso De estar mandando Y spameando Es este Que lo Les de ignore Yo casi Yo casi a nadie Le doy Ignore Pero Si Veo que me están Vean Vean cuantas veces Me puso el compañero Ojo Si no les contesto Siempre lo he dicho En los videos No es porque No es porque sea payaso No es porque nada Simplemente Es de que si Un ejemplo Ahorita me pongo a contestarle Y en lo que voy Y le Me saco una foto Con el compañero Uy Acá hay esta caña de azúcar Vamos a agarrarla Esta caña de azúcar No tengo Me sirve Si me pongo a contestarles Y todo eso Por el estilo Les digo Me pierdo De lo que les estaba contando Y bueno Vamos a Seguir por acá Necesitamos encontrar Una aldea Por aquí no creo Porque Todo esto es para tanto Después de encontrar Una aldea Nos vamos a ir A lo mejor A minar un poco Vamos a ir A tratar de conseguir Más recursos Porque recursos No tenemos nada O sea Lo único que yo tengo aquí Es esto Es lo que tengo En mi inventario Esto es todo lo que yo tengo No tengo más No tengo más Entonces Vamos a ver Si encontramos Una isla de champi Vacas También estaría Bastante bien No encuentro No encuentro Ninguna aldea No encuentro Ninguna aldea Vamos a ir A un poco más De caña de azúcar Porque La voy a necesitar Porque vamos a hacer Granjas Vamos a empezar Prácticamente Todas las granjas Que ya teníamos Las vamos a reconstruir Aquí Vamos a hacer Nuestra máquina De pots Y todo El problema Es que Algunas cosas Ya no me acuerdo Como las hice Realmente Entonces Si me va a costar Un poquillo De trabajo Porque La mayor Parte de todas Mis granjas Yo las hice De invención propia Alguna que otra Si obviamente Me la robé Pero La mayoría Las obtuve yo Haciendo experimentos Como mi máquina De pots Que te hacía 30 cofres dobles Esa la hice yo Nadie me dijo Ah se hace así O cosas por el estilo Esas las hice yo De mi imaginación Sigamos sin encontrar Una aldea Quiero una aldea Porque quiero Hacer obviamente Una granja de aldeanos Y en base a eso Ya voy a empezar A hacer todas mis granjas O mis máquinas Cercas de ahí Pero sigamos sin encontrar No se porque Esta lloviendo En todo el mundo Pvp Deberían de quitar eso De la lluvia Esta lloviendo En el mundo Pvp Porque no quitan eso Deberían de ponerle Al rango de youtuber Que pudiera quitar eso O sea Deberían de ponerle Al rango del youtuber Que pudiera quitar eso La lluvia Por aquí Espero encontrar Alguna aldeita Alguna Porque Como les digo Es lo fundamental Para poder Empezar a Hacer nuestro mundo Pvp Ya teniendo la aldea Ya es muchísimo más fácil Todo lo demás Pero nada ¿Qué es eso? Era una gallina O un pato Vamos a ver No encuentro Ninguna aldea Después de las aldeas Puede que nos vayamos A buscar A los mares Algunos templos Por aquí pasó gente Por aquí pasó gente Y no tiene mucho Que pasó esa gente Porque Trasquilaron Unas Ovejillas A ver Vamos a ver Mir No Seguimos sin Encontrar a nadie Y No encontramos Lo que es la aldea Yo creo que este capítulo Se va a llamar En busca de la De la De la aldea Porque En busca de la aldea perdida Porque nada más No Uy aquí estaría muy bien Encontráramos una Una aldea Porque tenemos un Este Un idioma de bosque Oh vean Una Una bloquilla También podríamos hacer una Eso nunca lo he hecho aquí Y lo he hecho en El servidor Eh Yo pude decir Propio O sea En mis mundos Que luego lo borré Pero Ahí he hecho Este Lo que es una granja De brujas Está muy complicado Es Es la granja Sí Es la granja Más complicada Iba a decir Es la segunda granja Pero no La granja De De Los De Los guardianes De los templos marinos Es menos complicada Que hacer una granja De De ¿Cómo se llama? De 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 brujas Esa Esa es muy complicada Porque tienes que hacer Un hueco enorme En el suelo Y en las de Los Guardián marinos Prácticamente puedes poner Tierra Y luego la quitas La tierra Bastante fácil Bastante sencillo Y Ya O sea Es todo Si tienes bastante dinero Pues puedes poner Este Lo que son Esponjas Y Las 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 puedes quitar Y ya ¿No? O sea Con eso Tienes bastante fácil Lo que viene Uy Vean Hay un templito marino Que lo encontró alguien Y se puso a hacer Una Una granja ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Granja de calabazas Sí Granja de De calabazas Y de sandías Lo malo de esto Es que cuando se actualiza Bueno Necesitas estar cerca Para que Se esté actualizando Constantemente Y Puedas Obtener ganancias Si no Prácticamente No No sirve de mucho Porque si te vas Pues obviamente El chunk Deja de estar actualizándose Cada cierto tiempo Y no te sirve No puede ser Entonces Encontramos otra Otra aldea Genial Otra aldea Pero De igual forma Ya la Ya la Apartaron Por así llamarle Pero esta ya Ni siquiera Aldea nos tiene Que asco Vamos en busca De otra Bueno amigos Por fin Por fin Por fin Por fin Después de estar Busque Busque Y busque Logramos obtener Una granja Una granja Una ¿Cómo se llama? Una aldea Vamos a agarrar Algo de maderita Para poder Este Hacer este Lo que es Vamos a hacer Una Una mesa de crafteo Aquí Ok Esto lo pasamos También Ok Vamos a hacer Una Una pequeña Hachilla Para poder Agarrar algo más De madera Porque es un poquito Más rápido Ok Por ahí me estaban Pidiendo TP Pero bueno Ahorita no No puedo hospedarles El TP Esto relativamente Es un poquito Más rápido Nada más necesitamos Unos cuantos Bloquecillos Ya lo demás Lo haré En otro piso Porque prácticamente Ahorita nos pasamos Viendo El paisaje Buscando lo que era Esta cosilla de acá Y bueno Vamos aquí A romper Para empezar Las puertas Porque Para hacer Lo que es una granja De aldeanos Debes de romper Las puertas Que rompemos esta Vamos a ver Este Este de aquí Vamos a encerrarlo A ver Acá Eso Perfecto Cuando los encierras A los aldeanos Los debes de tapar Por todos lados Por las esquinas También porque La hitbox De estos aldeanos Sobrepasa Lo que son Un ejemplo Aquí ya no entraría Aquí Pero su hitbox Entra en esta parte Entonces Puede Puede Que llegue algún Este zombie Le pegue Y lo transforme Ok Vamos a ver Donde más hay Por aquí No 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 Que asco Se salió Este Vamos a ver Si se llega A meter aquí Mete Bueno Vamos a guardar Ah vale Vale No Se pasó De largo Ya con Los que tenemos Es más que suficiente O sea Con tres aldeanos Podemos hacer Perfectamente Una granja Pero obviamente Para más Comodidad Vamos a Utilizar a estos Métese Métese Vale Perfecto Vamos a esperar Que no se salga Genial Y Ok Tapamos aquí Ya tenemos a uno Bueno ahí son dos Acá es otro Acá Creo que no hay Acá tampoco Por allá tenemos A dos más Tenemos bastantes aldeanos Por acá ya no hay Por acá Tenemos más aldeanos Vean Uy Todavía hay otro abajo O sea Tenemos bastantes aldeanillos Entonces Nos va a servir Bastante Y va a ser bastante fácil Hacer lo que es una Una granja A este A ver vamos a A este lo vamos a guardar Acá dentro Nada más vamos a A quitar esto Y ya para Para terminar el video Porque si Si que tardó Algo Algo El video Entonces A ver Para acá Eso Dos También tapamos acá Y tapamos acá Ok Nos falta un poco más De bloques Vamos a utilizar Tierra Digo arena Arena Porque ya no tengo Lo que son bloques De madera Eso ya me pondré Ahorita a farmear Un poquillo De madera Por aquí Vale Perfecto Y cerramos Excelente Ok Vamos Hay más aldeanos Tenemos demasiados Aldeanos aquí Eso es muy bueno Eso es muy muy bueno Vale aquí Mientras vamos a tapar Vamos a ocupar Este Un punto de Este es Vale esto Si es Arena Un poquito más Perfecto Ya con esto Creo que nos vale A este Lo podemos dejar Libre De momento Vamos a Quitar esta puerta De acá Va a ir un pequeño Gordecillo Porque me puse A estornudar Como loco Y a este Podemos Tratar de Guardar la Cool A ver Oh genial Un diamante Un diamante Y tenemos un pico De estos Genial Ya tenemos algo Con que Con que Pigar ¿Dónde se fue este? ¿Dónde se fue este loco? A ver A ver Vale es que para esto Vale A este Vamos a matarlo Este que nos da Que nos da A ver Ah no Es por 17 De De esto Entonces A ver Vamos a conseguir Un poquito más De arena Y ya nada más Lo siguiente que haríamos Sería Hacer este A ver Múmate un poquito Aquí estás perfecto Según yo Aquí tendría A ver Si no Ponemos esto 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 Necesitamos más Más arena Más arena No Que no se vaya Que no se vaya Que no se vaya Ponemos cuatro bloquecillos O unos seis Lo Lo encerramos ya 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 A este Perfecto Para allá Genial Ya ya está encerrado Ya ahorita simplemente Ponemos acá Y ponemos uno más Porque si no se va a subir Algún zombie aquí Perfecto Aquí ya no Ya no lo toca a nadie Ya tenemos todo bloqueado Y bueno Vamos a poner Lo que vienen siendo Las esponjas Vamos a empezar No sé Desde aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bueno Vamos a colocarla Aquí en el centro A la altura De 70 Esta es la altura De 70 Ok Vamos a colocarla aquí Y ya simplemente Descontar 20 para allá 20 para allá 20 para allá 20 para allá Y tenemos bloqueado Vean Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Seis Siete Diez Diez Nueve Veinte Hasta aquí Hasta aquí Está protegida nuestra zona Entonces ya nada más Tendremos que llegar Otros 20 para allá Otros 20 para allá Y luego colocamos este Lo vamos a colocar un poquito más para acá Para tener la zona Pero bueno Eso ya lo veremos en un siguiente capítulo Y bueno amigos Espero que les haya gustado Esta Esta pequeña aventurilla Encontramos muchas aldeas Eso si Encontramos demasiadas aldeas Pero Ninguna Ninguna estaba libre Esta por suerte La tenemos aquí Y tenemos un Este Un bosque de De No me acuerdo como se llama Este árbol Es este Pino Pino Puro O roble Este no recuerdo A ver si nos sale algún Brotecillo Creo que es roble Es madera Si es madera de roble Son árboles de roble Entonces está bastante Bastante bien Por aquí vamos a hacer Todas nuestras construcciones Y bueno ahora si Ya nos vamos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós